Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches para Europa. Hoy tenemos una visita muy especial desde España, así que estamos muy contentos de recibir a nuestro invitado, Ricardo Mendivil. Bienvenido a todos, todos los amigos que van entrando. Espero que se encuentren bien de salud y que, bueno, que estén pasando lo mejor. Sé que en algunos países está difícil todavía, está cerrado. Y, bueno, acá la cosa no está bien, tan tranquilo tampoco. Gracias a todos los amigos de Perú, de Chile, de Miami, de Argentina. Ya se está poniendo, se está llenando la sala. Agustín, un abrazo. Acá mi vecino, el bebé Moreno de Los Ángeles, el gran coach y ex jugador mexicano, coach de la universidad. Bueno, ahí mi invitado me está diciendo que no me ve porque recién acabo de entrar. Ya hice las planchas. Arturo, de Chile, un gran abrazo. Gracias a todos, chicos. Y hoy tenemos dos muy buenos vivos. El de España con Francisco Roy y a la noche Denise Diboz, una gran actriz peruana. Talía, que mañana vamos a estar con ella. Y vamos a ver ahora que ingrese nuestro invitado. Claro, yo entré, quizás él no me vio. Así que, bueno, vamos a esperar un ratito. Bueno, espero que se encuentren bien, que es lo más importante. Y estoy muy contento de estos vivos. Ayer nos tuvimos. Y, bueno, en fin, estamos esta semana muchos más tranquilos. La semana pasada tuvimos 15 vivos. Muchos saludos. Y hoy, esta semana, cinco nada más. Así vamos a estar la próxima semana, porque yo estoy bastante ocupado ya, gracias a Dios, dando clases de tenis y en otros proyectos también. También, así que espero que estén bien. Y gracias por todo el apoyo, la buena onda siempre. Se me extrañó, no creo. Muchos habrán descansado, no estuvo, Daniel. Es que la semana pasada estuve mucho. Quiero que sepan que a veces se me junta, porque la gente no puede. Yo no controlo las actividades de la gente. Como tampoco controlan el mío, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en los horarios. Pero es un gran trabajo de producción que hay. No es fácil exponerse acá, estar hablando, así nomás. Localizar a la persona, etcétera, etcétera. Voy a ver si puedo... Ahí está. Francisco, si me estás viendo, te voy a recibir. Te voy a mandar la solicitud. Ahí está. Se me extraña. Bueno, muchas gracias. Ahí nos estamos conectando. Hola, Francisco. Ahí estoy. Ahí estoy. Hola, hola. Sí, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Sí, señor. ¿Y tú a mí? Perfecto. Bueno, ante todo agradecerte mucho por la invitación, aceptar la invitación. Y quiero marcar algo. A mí me gustan las cosas en público. Te agradezco por tu humildad. ¿Humildad por qué? ¿Qué he hecho? No, ¿cómo por qué? Porque el señor Eduardo Infantino me facilitó el contacto. Yo siempre digo las cosas en público, porque acá no hay nada que esconder. Y un gran amigo, Eduardo. Y tú enseguida me respondiste. Y con mucha amabilidad. Sí, bueno. Pero esto es normal, ¿no? No. Ah, no. No. No es normal. Tendría que ser normal. Esa es otra cosa, pero no es. No es, lamentablemente. Por eso me gusta marcarlo. Pero, bueno, te agradezco mucho. Yo estoy en California. Tú estás en Barcelona. Sí. Bueno. Un poquito lejos. Sí, pero cerca en el corazón. Yo el año pasado estuve en Vitoria y en Pamplona. Ah, lindo. Muy bonito, muy bonito. Me trataron muy bien. Fui a dar unos cursos. Y realmente me sentí muy respetado. La gente española muy educada. La verdad que, eso sí, me hacían comer un montón. Se come bien, ¿eh? Sí. Buena comida. Buena comida. Bueno, viejo. ¿Cómo estás? Y después te voy a empezar por otros temas porque estarás cansado. Siempre responder lo mismo. Seguramente, Rafa, Rafa. No, te voy a preguntar, pero después. Vamos a ir por otros caminos. La idea es que la pases lindo, que te diviertas. ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo está la familia? Eso para mí es lo más importante. Sí, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que hemos tenido la desgracia de encontrarnos con esta situación que para nada lo esperábamos. Pero, gracias a Dios, pues toda la familia está bien. Mi padre, que es el mayor, tiene 87 años. El que tenía, puede ser más complicado, no tiene ningún problema. Ya estaba confinado antes de esto porque prácticamente ya no sale de casa. Pero, como te repito, está bien y mi familia también. Así que, bueno, con mucha paciencia lo que nos ha tocado vivir. Con mucha prudencia y ahora a esperar. A esperar a ver si poco a poco se va arreglando. Aquí en España parece que va mejor la cosa. Pero vamos viendo que a través de todo el mundo salen rebrotes, ¿no? Y no se acaba de controlar. Así que, bueno, tenemos que esperar un poquito más. ¿Estás, Francis, estás trabajando a full, ¿no? O sea, tú estás. Sí, sí. Yo tengo una academia aquí en Barcelona. Y, bueno, como es normal, no podemos tener a todos los chicos. Porque algunos todavía están en su casa. No han podido volver. Han venido algunos, pero pocos. Y hace ya prácticamente casi un mes, cuatro semanas, que estamos, hasta la cuarta semana, si no recuerdo mal, que, bueno, vamos trabajando y esperando que puedan venir los otros chicos. Pero, bueno, con lo que tenemos, hacemos trabajo. Más dedicación para ellos. Cuéntanos, voy a empezar por ahí porque es lo que estás haciendo ahora. Después te podré preguntar del pasado, pero, bueno, me gusta hablar del presente. Viste que en los currículums uno tiene que poner lo último que está haciendo, no lo primero que hizo. No sé cómo será en España. Yo, acá en Estados Unidos, tú pones tu último trabajo primero. Bueno, más actual, quizás, ¿no? Tiene una cierta lógica. Claro. Y después, bueno, imagina, empecé en 1630, viste, ya. Ya cuando el tipo empieza a leer, ya se durmió. No interesa mucho, no. Exactamente. Cuéntanos de la academia, lo que hacen, qué tipo de niveles tienen. Porque acá hay gente que, obviamente, va a decir, bueno, a ver. Sí, nosotros fundamos la academia en el 2004 junto a Jordi Vilaró. Tengo dos socios más, Jordi Vilaró, que lo recordaréis a lo mejor porque fue coach de Félix Mantilla. Es el que desde pequeñito lo sacó a él y lo hizo, pues, lo llevó al top ten. Y luego con Álvaro Marchets, que ha sido director de la Federación Catalana por más de 20 años también. Yo estaba con Jordi antes y llevamos un grupo de jugadores profesionales, solo profesionales. Y teníamos un grupo muy lindo porque quizás eran 8 o 9 jugadores que estaban entre los 150 primeros. 150-200 con Feliciano López, Alberto Martín, Galo Blanco, Marc López, bueno, Juancho Marín. Bueno, eran varios y luego en el 2004 nos dijo Álvaro Marchets para montar un poquito más academia, más grande, gestión de algunos clubes. Y no dudamos, tanto Jordi como yo, no dudamos en nada. Y desde entonces estamos, pues, intentando formar lo que es tan difícil, ¿no? Formar jugadores, tú ya sabes de lo que hablo, formar jugadores para que lleguen a ser profesionales, ¿no? Y un poquito, pues, nuestro estandarte ha sido Joao Sousa, que empezó en portugués, que empezó a venir con nosotros cuando tenía 15 años, sin ningún punto ATP, hasta que, bueno, pues, su mejor, ahora está, no sé, 50-60 y su mejor ranking ha sido 30, es un jugador que se mueve entre los 50 primeros. Y trabajando con chicos jóvenes, ¿no? Al principio teníamos más profesionales, pero poco a poco es difícil. En una academia es complicado el hecho de tener muchos profesionales, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, nos fuimos enfocando un poquito a estos chicos jóvenes que empiezan, tenemos colegio también y residencia en la misma academia. Entonces, tenemos todo el pack para que gente de todo el mundo, pues, pueda venir, ¿no? Somos una academia pequeñita, tenemos alrededor de 35 alumnos, más luego en verano, pues, las épocas de verano, los meses de junio y julio, al no haber colegio, pues, los chicos vienen de todo el mundo, vienen bastantes más. Pero, ya te digo, en principio somos unos 35, yo creo que damos bastante buen servicio. Luego, que mejoran en hoya es otra cosa, ¿no? Pues, intentamos dar siempre, pues, un servicio de dar un jugador por pista con entrenador, dos jugadores máximo. Ese es nuestro lema, one player, one project. Y luego, pues, tenemos los proveedores físicos, un psicólogo. Bueno, en general lo que se hace, ¿no? Proveer a los chicos de entrenos y luego también en los viajes, pues, acompañamos por todo el mundo, los ITFs típicos, los challengers en caso de ya de jugadores un poquito más profesionales o de ATP. Un poquito esa es nuestra historia, llevamos desde el 2004. Yo creo que es un trabajo bonito porque empiezas muy de jovencitos y que al final es cuando puedes realmente, pues, aportar esa experiencia, ¿no? Que muchas veces falta a los chicos. Yo siempre digo, ¿no? Que ojalá pudiéramos, para llegar a ser tenistas, pudiéramos ser jugadores, luego entrenador y luego otra vez jugador. Para darte cuenta de los fallos que haces, ¿no? Pero, desgraciadamente, cuando uno pasa entrenador normalmente ya es porque eres mayor y volver a jugador es complicado, ¿no? Pero creo que sería un buen ciclo para intentar sacar al máximo tus cualidades, sobre todo a nivel mental. Francis, si yo tengo un chico de 12 años, campeón nacional o número uno de Sudamérica, ¿ustedes lo reciben o no? Eso me aclaro, ¿por qué no? No, por la edad, digo, porque es jovencito. Sí, tenemos chicos jóvenes de 12 años. Perfecto. Sí, sí, sí. Puede venir con o sin familia. Muchas veces, cuando son más pequeños, traen la familia aquí y se ponen a vivir. La gente ya sabe que para jugar a tenis hace lo que sea. Ahora, obviamente, después te voy a preguntar de Rafa, pero ¿Rafa tiene algo que ver? ¿Entrena ahí a veces o nada? No, no, no. Rafa tiene su academia. Justamente, nada que ver. Pero digo, ¿antes que tuviera la academia o no? No, no. Mi trabajo con Rafa siempre ha sido al margen de la academia y siempre en los torneos viajando y alguna vez a Mallorca. O sea, tú te divides, te has ocupado. Bueno, claro, de eso se trata, de estar ocupado. Toda la vida con el tenis. Primero de jugador, ahora de… Bueno, empecé de entrenador, mira. Bueno, ahora digo jovencito, con 30 años. Tengo 52, tengo 22, pero claro, ahora por lo que se ve, los jugadores duran mucho más, ¿no? Con 30 años, con Alberto Berasategui. Él me dijo para entrar, yo estaba en activo, jugaba doble solo ya, y me dijo, oye, mira, ¿por qué no me entrenas? Y jugábamos el doble juntos. Y ese fue mi punto de partida, cuando tenía 30 años. Pero no lo pensaste, no es que dijiste, me retiro y soy entrenador. No, 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 ni lo tenía en la cabeza. Me vino, me lo pensé nada, un par de días. Me gustó, con Alberto siempre teníamos muy buena relación y seguimos teniendo. Y nada, a partir de entonces, luego empecé ya, después de Alberto, se nos unió Feliciano con 18 años. Y hasta los 24 estuve con Feliciano y Alberto ya dejó. Y los últimos años con Feliciano los compartí con Jordi Vilaró, con este grupo que te he mencionado antes. Y luego, en el 2005, Tony Nadal me dijo para empezar a compartir unas semanas. Y desde entonces empezamos en la gira de Sudamérica en Buenos Aires, Costa de Sahuipe y Acapulco, que Rafa ganó dos. Fue el año que perdió con Gaudi en cuartos de final. Claro. Es verdad eso de que rompió las raquetas. Fue una novela que perdió, porque él perdió, él ganó 6-0, creo que el primero después perdió 6-0. ¿Quién dijo que rompió las raquetas? Si Rafa no ha roto ninguna raqueta. No, en el vestuario, decía. Qué valioso. Yo, yo, son cosas. Sí, hay alguien que acepta muy bien al perder y que entiende que se tiene que perder. Él ha perdido muchas veces también, mucho menos con los demás, pero al final los buenos pierden muchas veces, ¿no? Entonces, la raqueta ni de entreno la tiene nada. Eso es sagrado. Las raquetas son sagradas. Que, por otra parte, es lo que decíamos antes, eso tendría que ser lo normal, ¿no? Exacto, exacto. Con lo que cuestan y al final no tienen culpa de nada. Tú, la raqueta, la escoges tú, le pones el grip que tú quieres, le pones la tensión. Oye, pues la culpa será tuya, no de la raqueta. Exactamente. Y tú, ¿tú cómo eras con las raquetas? ¿Cómo te llevabas? Yo no, tampoco rompí ninguna. Esto no se pregunta. Nada, sí. A pura rompí. Pero es que, claro, yo no entraba en esa normalidad. Pero, perdón, yo le pregunté a Safin y me dijo que rompió varias, ¿eh? Sí, sí, sí. Safin, a veces ibas a la pista después del entreno y tenías que mirar la papelera. Claro. Bueno, Francis, ¿ustedes tienen un sistema? O sea, yo a partir de hoy voy a hablar con Jordi el día martes. Ah, muy bien. Sí. ¿Ustedes tienen un sistema rígido? O cada uno de ustedes pone su impronta, hay una apertura. ¿Cómo se manejan en la academia? Mira, nosotros empezamos en el 2004 y, si te digo la verdad, nunca tuvimos ningún problema entre nosotros. Nunca. Y esto creo que es debido porque cada uno, dentro de una empresa, o sea, habrás una empresa, una academia, aunque no tenga 100 chavales, pues hay mucho trabajo, ¿no? 35 niños que tienes que cuidar de ellos diariamente, no solo en la pista de tenis, sino fuera, pues hay muchos e-mails, hay mucho trabajo. Y cada uno de los tres socios tenemos nuestra parcela, ¿no? Entonces, a mí, cuando Álvaro me dijo de crear la compañía, la empresa, yo le dije, mira, yo encantado, pero piensa que yo no voy a tocar ni un papel, no voy a hacer reuniones, no me vas a ver en la oficina porque no me gusta y porque no es lo mío, ¿no? Yo, donde rindo es en pista, ¿no? Entonces, bueno, pues al tener cada uno su parcela, pues a mí me toca un poquito más el tema de cómo enfocar un poquito, pues, la enseñanza dentro de lo que es la pista, ¿no? Me gusta un método, al final, yo lo encuentro lógico, es un poquito, a lo mejor, diferente a lo que se entrena normalmente. Yo, por ejemplo, yo, si tengo que entrenar a alguien, lo voy a entrenar totalmente diferente de cómo entrenábamos antes, cuando yo era pequeño, ¿no? Como a mí me decían cuando era pequeño, a día de hoy creo que el tenis ha cambiado muchísimo, que tienes que intentar evolucionar en todo y, realmente, al final, pues, yo veo y pienso lo que me enseñaban y lo que enseño y no se parecen mucho. Pero, al final, también, pues, hablamos, tenemos reuniones con todos los técnicos, intentamos aplicar un mismo sistema, pero, al final, los ojos de cada uno ven diferente, ¿no? Y es obvio que no vas a poder tener un 100% unanimidad en los criterios o en la manera de ver las cosas, pero sí que tratamos de acercarnos lo máximo posible. ¿Y cuáles serían, Francis, dos o tres cosas muy puntuales, o dijiste cambios, o muy diferentes, que marcarías? Bueno, primero de todo, que el tenis es, a través de, yo diría que la tecnología y el aspecto físico, pues, es mucho más rápido que antes, mucho más rápido. La velocidad de la pelota, hay menos estrategia, porque al haber más velocidad es complicado. El pensar rápido es una virtud que pocos jugadores tienen, entonces, la toma de decisión en el tenis es muy importante, hay muchas, cada momento cuando nos viene la pelota es una toma de decisión. Pensar rápido es, y bien es para los elegidos, entonces, al final, creo que a día de hoy, si hiciera un resumen de todo, diría que es más importante cómo llegas a la pelota que cómo le pegas. ¿Puedes repetirlo? Perdón, se cortó un poquito. Sí, digo que, en una frase resumiendo, sería, cómo llegas a la pelota y no cómo le pegas. Qué bueno, cómo llegas, perfecto. Cómo llegas, si tú llegas en un movimiento dinámico, en el cual, desde que te empiezas a ir del centro de la pista o donde te hayas ubicado, y todo ese movimiento lo aplicas para poder generar la fuerza a la pelota, te va a ayudar mucho, ¿no? Y si, como antiguamente yo, pues me gusta mirar partidos de mi época, los que eran los cracks de mi época, del Lendel, de Becker, de Edbert, de Villander, todos estos, pues era un tenis, porque cuando tú jugabas tenías la sensación, tuve la suerte de jugar, pues, con Becker, con Villander, con Agassi, tenías la sensación, Agassi jugaba un poquito más rápido, quizá fue un poco innovador en esto, tenía la sensación de que iba todo muy rápido, pero si realmente ves, y ves los segundos saques de esta gente, Becker sacaba el segundo saque a 130 y pico kilómetros por hora. Becker, que, boom, boom, Becker, Lendel, 130 y pico, muchas veces 120 y pico no sacaba, hoy en día, ¿quién saca a 130? Hay dos jugadores que sacan a 130, porque son bajitos, ¿no? O sea, el segundo saque va a 100 millas, en un 160 kilómetros por hora de media, todo pasa muy rápido. La tecnología de la raqueta se ha ayudado mucho, los cordajes, las bolas, yo diría que son más lentas que antes, lo cual facilita para pegarle más fuerte que no se te escape la pelota, pero al final el punto de llegada es más rápido de la pelota que antes, ¿no? Entonces, la técnica, hay que jugar muy dinámico y por eso digo que para mí es más importante cómo tú llegas a la pelota que no cómo le pegas, porque si no vas a tener tiempo, si no llegas con la coordinación y la posición necesaria de pies, un buen swing no te va a ayudar, ¿no? Entonces, es un poquito, todo va por ahí, en función de ahí, pues no creo en el tenis fuerza, en pegarle más fuerte, creo en, yo estando con Rafa he tenido la suerte de ver de cerca a los jugadores buenos, ¿no? Muchos partidos y al final lo que me ha llegado, he llegado a la conclusión que son más buenos porque se mueven mejor y porque tiene más control. Mira, qué interesante. Yo escuché una entrevista tuya que decías que ser rápido no te garantiza que te muevas bien. Eso es muy interesante. No, pues yo era rápido, muy rápido en la pista, pero no me movía bien. ¿Y qué es para ti, Francis? A ver, explícanos el concepto. Porque puede ser, algunos pueden confundirse con eso, pero cómo... Claro, es un concepto que, o sea, el ser rápido no quiere decir que tú, en tenis, tienes que aplicar la velocidad correcta, ¿no? Si tú quieres ir más rápido de lo que toca, pues te vas a dificultar muchas veces en el golpeo a nivel corporal, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que hay que, es una pregunta trampa, siempre les pregunto, ¿tienes que ir rápido o lento? Todo el mundo que contesta. No, hay que ir a tiempo, al tiempo que te marca la pelota. Todo hay que ser muy rápido, hay muchas veces que te sobra tiempo, ¿vale? Entonces, cuando a ti te sobra tiempo hay que saber gestionar eso sin estar parado. En movimiento, pues una manera de esperar la pelota que tú seas capaz de tener movimiento en tu cuerpo, ¿no? Entonces, claro que si tú eres lento y te mueves bien, eso quiere decir que tienes posibilidad de jugar hasta un nivel, que luego los buenos al final te vas a mover rápido y bien, ¿no? Pero como concepto, no por ser rápido tú te vas a mover bien, ¿no? Y no por ser lento no te vas a mover mal. Lo que hay que moverse con los pasos que tocan y el posicionamiento debe ser el correcto. Otro aspecto que yo considero muy importante es tu cuerpo. Lo que hace tu cuerpo es la representación del bolo de la pelota. A ver cómo, me encanta eso, no lo escuché nunca, sí. Sí, mira, el otro día me pasaron una grabación que llevo tiempo diciendo que sería muy bueno grabar a un jugador, uno de tus jugadores, tú lo grabas y luego le sacas la raqueta de la grabación, ¿vale? Y si tú le sacas la raqueta verás mucho mejor lo que hace con el cuerpo. Porque muchas veces visualmente cuando vemos la raqueta pues no le prestamos tanta atención al cuerpo, ¿no? Y si le sacamos la raqueta veremos y el vuelo de la pelota podremos intuir realmente, por ejemplo, si tú estás lejos de la línea de fondo, estás lejos del centro, si mi cuerpo está rato en el aire, habré tirado largo. ¿Seguro? Si estoy rato en el aire. Si yo estoy poco rato con mi cuerpo en el aire, la pelota sale rápida, pero no sale profunda, desde mi concepto, ¿vale? Entonces, el hecho de tirar rápido viene por un swing rápido, no viene nunca. O sea, otra pregunta trampa que les hago mucho es, les digo, si yo acelero, la pelota va a ir larga o corta, rápida, ¿cómo va a ir si yo acelero? Pues si yo acelero, posiblemente irá más corta que no larga, irá rápida. O sea, la aceleración lo que me da es que llegue más rápido al sitio, pero no me da longitud de pelota. Lo que me da longitud de pelota, al final, será el tiempo que yo, el swing y el tiempo que yo estoy impactando con la pelota y el ser dinámico, ¿vale? Si yo le pego parado de cuerpo y acelero mucho, la pelota no va a ningún lado. Aparte que el bote no tiene fuerza. A mí me gusta el bote, después botar la calidad del bote, me fijo mucho en esto. Y esto pasa, pues, por una buena biomecánica, ser dinámico y el cuerpo, pues, todo el día. Y no dejar caer la pelota. No dejar caer la pelota. Dejar caer la pelota, si dejas caer la pelota, es difícil que llegues a ser un buen jugador. No hay ni un jugador que no... La pelota, cuando la dejas caer, ¿qué pasa? Miras para abajo, pierdes todo lo que te paras, todo el momento dinámico que has hecho no te sirve para nada. Son un poquito de conceptos que son un poquito particulares, pero, bueno, yo veo que un chaval... A ver, el concepto es generar que la pelota corra con el menor esfuerzo posible, ¿vale? Un poquito en inglés le llamo easy power. Easy power, claro. Mi concepto es easy power. Que el jugar sienta que cuando tú sientes que tienes que acelerar porque tienes una mala posición, malo. Cuantas más veces te pasa esto, no tienes feeling, ¿vale? Y hay que intentar que el jugador juegue largo en el calentamiento. El calentamiento se pone a jugar despacito ahí en el cuadro de saque que ahora está de moda. Eso, perdón, Francis, eso te iba a preguntar porque te escuché en una entrevista que no te gusta el peloteito, así que lo hace todo, lo hace todo el mundo. Bueno, se hace ahora. Sí, no, no, tienes razón, pero ¿por qué...? Los profesionales no hace nadie, ¿eh? No, porque considero que cuando tú vas a la fiesta tienes que haber calentado en el gimnasio o en una zona de calentamiento las piernas y muscularmente de arriba también. Entonces, cuando tú empiezas a pelotear, no necesitas ningún calentamiento de empezar despacio, no. Porque yo empiezo despacio, no voy a sufrir ninguna lesión. Y empiezo jugando largo y lo que necesito es tener 10-12 minutos peloteando largo, sin fallo, y eso tirando largo. Y aparte, te puedes fijar mucho en la técnica porque vas a jugar, tú le tiras al otro y le vas jugando y la pelotea te viene más despacio y te fijas en la técnica. Y esto viene hecho 10 minutos cada día que tú entrenas, cada calentamiento. ¿Te imaginas cuántos minutos son al final de un año? No, exacto. Y es algo que se pierde. Yo no les dejo tirar fuerte. No les dejo tirar fuerte. No les dejo casi nunca tirar fuerte, pero menos en el calentamiento. Si no tiran fuerte, tiran una, fallan dos, ¿no? Oye, hay que conseguir dentro de una velocidad tuya pasar muchas pelotas de entrada y no fallar. Luego ya buscaremos. Soy el primero que me gusta el tenis agresivo, pero con cabeza. Pero de entrada hay que tener sensibilidad. Te lo decía porque los jugadores buenos, bueno, no los buenos, los cracks. Los cracks hablamos, podemos meter a Murray también, no soy muy partidario, pero al final hablemos del Big 3 y pongamos a Murray, porque tiene un escarret de Murray hecho un carrerón también, pero considero que está bastante por debajo de, si miramos el currículum, está muy lejos de los otros tres, ¿no? Si yo cojo jugadores que han competido con estos jugadores, tipo Babrinca, Berdic, Chilich, y les hago un cubo a cada jugador de 100 pelotas, les hago tirar 100 pelotas de derecha, normales, no forzadas, 100 de revés, les hago sacar 100 veces, les hago bolear, les hago hacer slice, les hago cero, ¿tú crees que Rafa, por ejemplo, le va a pegar mejor que el otro? ¿Que Babrinca? ¿O que Berdic? No le va a pegar mejor. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué Rafa le ha ganado 20 veces a Berdic? Digo, no me acuerdo, ya he perdido dos o tres. ¿Por qué le ha ganado tantas a Babrinca? Porque se mueven mejor y tienen más control en movimiento que los otros. Y superan situaciones en posiciones difíciles, no te van a fallar, no te van a fallar. Y esa es la diferencia. Cuando Rafa jugaba con este tipo de jugadores y Rafa estaba bien moviéndose, obvio que en 3-6 puede perder, pero a 5-6 yo lo veía muy difícil. Porque al final nadie tiene unos golpes como para desbordar el tenis. Es muy difícil. Bueno, Roger un poquito sí era su tenis, ¿no? Te desborda porque el tenis de Roger no lo vas a enseñar. Tú naces. Tiene un don para jugar rápido que no tiene nadie. Él juega medio de bote pronto, ¿no? Pero Rafa también es un tenis complicado de enseñar, pero Djokovic es el tenis que yo siempre digo que es más fácil para copiar. Tiene un tenis más lógico, ¿no? No es un tenis ni forzado, es un tenis muy fácil, lo hace muy fácil. Entonces, eso se puede. Y tiene mucho control, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí en estos jugadores. Tiene mucho control y en situaciones complicadas son capaces de no fallar. Entonces, esto al final marca mucha diferencia. Francis, pero hay una cosa que a mí me vuelve un poco loco. Perdona, perdona que te descorte. No, por favor. Y luego, obviamente, el tema mental marca también mucha diferencia. Ahí, ahí vamos a hablar. Al final es el tema mental. El tema mental, pero para ser fuerte mentalmente, tú has de ser bueno. Si no eres bueno, si tú te faltan armas, es difícil que, si tú sales a la pista y vas a jugar con alguien, tienes algo que, estamos hablando de competir con los mejores del mundo. Tienes que ser bueno, tienes que tener un control de todo, desde el saque al resto, a la derecha, al revés. Si no lo tienes, es más fácil que seas débil mentalmente. Si yo tengo un saque, si yo tengo un saque flojito, el segundo saque, no voy a ser tan fuerte mentalmente. Por ejemplo, a lo mejor, un Fognini, para poner un caso. Fabio tiene un tenis espectacular, espectacular. Pero claro, cuando tienes que jugar con los buenos, buenos, no puedes perder servicios. Y Fabio de segundo saque va justito, ¿vale? Nishikori, otro, que tiene el saque. O sea, luego, Nishikori, yo me acuerdo que nos daba problemas una época. Y dije, me puse a mirar a internet y Murray le pegaba muchas palizas. Y vi un poquito y saqué unas conclusiones. Y a partir de ahí, el tío, o sea, se volvía loco jugando con nosotros. Porque, bueno, pues aplicamos, le atacamos más el segundo saque y el tío no le gustaba. O sea, al final, para ser fuerte mentalmente, has de ser muy bueno y tener control. Si yo salgo a una pista a jugar y no tengo miedo de que la bola me venga por aquí, me venga por allá, me venga de una manera, sea azul del otro, sea lo que sea, pues voy a ser, dentro de mi nivel, voy a ser muy fuerte mentalmente. Si yo tengo un revés malo, yo mentalmente no era fuerte. Porque tenía una derecha muy mala. Normal. Si hubiera tenido una derecha mejor, hubiera sido mejor mentalmente. Ahora, qué raro siendo español, me dices, de tu derecha. Porque ustedes, qué español, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Te pasó esto, tenía una derecha muy mala. Me bloqueaba el tiro. Bueno. Sí, revés a una mano, tenía un muy buen revés y la derecha mala. Entonces, tenía una derecha que no coordinaba. O sea, yo no tenía el control. Había días que sí, cuando me sentía bien, pues podía jugar y bien. Y jugaba y montaba y jugaba rápido, pero muchos días tenía mal control en la derecha. Entonces, bueno, la cabeza no me daba muchas veces. Pero, claro, al final, mira, Rafa tiene una cosa muy buena. Que él sale a la pista con... Es muy consciente de las armas que tiene ese día. Muy consciente. Pongo un ejemplo siempre. Es como si tú te vas a la guerra. Imagínate. Y estás en el vestuario. Y antes de salir a la guerra, oye, yo abro la bolsa y miro. Y digo, hoy tengo, para luchar con mi enemigo, tengo una pistolita pequeña, un tirachinas y una granada de mano. Y, bueno, tengo esto. Pues, oye, lo voy a utilizar de la mejor manera para rentabilizarlo. Y el día que él abre y tiene un bazooka, un lanzallamas, un tanque, tiene todo esto, pues juega con esas armas. Exacto. O sea, él sabe muy bien gestionar cómo se siente y qué es lo que tiene para dar ese día. Y dentro del día que no tiene las armas potentes, pues da el 100%. Que también tenía que ser normal esto. Es que yo digo, perdón, Francis, porque viste que está el tema de, lo digo con respeto, de ir al psicólogo. Enseguida hay un problemita y le llaman a los chicos. Tú, ya que estás hablando de la parte mental, que ustedes trabajan con psicólogos, aconsejas. ¿Y en qué momento tú le dices a un papá, su hijo necesita una ayuda? Que, bueno, nosotros como profesionales de tenis no se la podemos ofrecer. Bueno, nosotros tenemos psicólogos, evidentemente, la manera de trabajar un psicólogo, a ver, cada caso es diferente, ¿no? Entiendo que para jugadores jovencitos no es tan necesario. Psicólogo, yo lo trabajaría más a nivel, pues de cara a empezar a ser profesional, chicos juniors, 17, 18 años, encarado a estos miedos que tienen de competir un poquito, ¿no? A nivel de autoconfianza, de control de pensamientos, pensamientos malos. Obviamente, nosotros somos un psicólogo en la academia, pero no puede hacer un seguimiento exhaustivo de cada niño, ¿no? Entonces, yo trabajé con psicólogo una época y me fue bien, me fue muy bien. Pero, has de ser muy constante, has de ser muy constante y no es fácil. Porque yo he visto, he tenido jugadores que se han llevado psicólogo para que trabajen el tema de la visualización, pero, oye, hay que hacerlo un poquito cada día, cada día, cada día, si no, no te sirve de nada. Y esto es complicado. Muchos jugadores no son capaces de hacer este seguimiento. Entonces, es un trabajo que se ve bastante a la larga y al ser un poquito pesado y no verlo a corto plazo... Claro, se desanima, ¿no? Queremos el resultado... Entonces, no es fácil, no es fácil. Claro. No es la verdad. Francis, dos preguntitas que me gusta que la gente participe. Pregunta por Kirios, porque hablabas de la parte del control, de los golpes y después dice un profe seguramente, que es una muy buena pregunta, ¿qué te parece para los chicos, bueno, yo leí de 14, pero agrego yo, de 12, de que calienten despacio o no? También los manda de fondo. Yo los mandaría al fondo. Perfecto. Que calienten bien y los mandaría al fondo, porque que empiecen despacio, da igual la velocidad que empiecen. Sí, da igual. Lo que tienes que hacer es intentar controlar a la velocidad que tú no vas a fallar, oye, que vayan jugando. Y si tienen 12, pues todo esto que se pierden, si no en un año, de jugar desde donde toca. Ya haremos entrenos dentro, que hace falta, ¿no? Pero, oye, hay que empezar desde atrás. De todas maneras, a veces, algunas veces me encuentro, intento no dejarles, pero tampoco me pongo muy duro en esto. Algún día les puedo dejar. Kirios, que está de moda, viste, que dicen que es el más talentoso del circuito. ¿Estás de acuerdo con eso, de que es el medio genio? No, el más talentoso no. Yo veo a los tres de arriba más talentosos que él. Porque al final, el talento engloba muchas cosas. ¿Qué es para ti? Perdón, Francis, ¿qué es para ti? A ver, defíneme talento para ti, porque es interesante saber qué piensas tú. Talento, oye, talento es tener capacidad para ganar y ganar mucho y seguir queriendo ganar. Es capacidad de ser número del mundo y escuchar. Talento es capacidad de concentración, es capacidad de, o sea, es todo al final. Es la capacidad de aprender, de cambiar cosas. No es pegarle fácil a la pelota. Estamos hablando de un deporte. Sí, a ver, antes te lo he dicho, el pegarle no es todo. O sea, engloba muchas cosas. Es obvio que Kirios tiene un talento brutal, tiene un saque descomunal. Sobre todo el primero, el segundo, creo que tiene bastante margen de mejora, el segundo saque. Pero luego de fondo tampoco, no es un jugador que no te deje jugar. O sea, tiene muy buena visión, te cubre muy bien la pista, con lo grande que es, se mueve bien. Es un dotado físicamente, es un jugador dotado físicamente, pero mentalmente le cuesta, le cuesta. O sea, no sé si hace un poco, no lo sé, para no aceptar la derrota muchas veces deja de jugar. Oye, al final es un grandísimo jugador que seguro que no está en el sitio donde te tocaría estar, pero, oye, como dice el dicho, no lo voy a decir. Si mi abuela tuviera, sería mi abuelo. Exacto. Eso lo escuché la otra vez y fue muy gracioso. Sí, exacto. Si hubiese. Con respecto a la velocidad de pelota, Francis, una vez un entrenador dijo, se nace con una velocidad de pelota natural. Como que no, hay cosas que no se pueden forzar a tener la velocidad, porque si no, todo el mundo le pegaría como Del Potro, como Rafa, como Zilic. ¿Estás de acuerdo con ese concepto? Un poco sí. Un poco sí, porque hay jugadores diferentes. Hay jugadores diferentes y, mira, Rafa dijo una cosa que me gustó mucho. Hay un jugador para mí que me sigue gustando, pero me gustaba más hace un par de años, que es Shapovalov. Y Rafa dijo, le preguntaron por Shapovalov después de un partido en Copa de Epis aquí en Madrid. Y él dijo una cosa que es muy cierta. A Shapovalov, el tiro que tiene, no lo puedes entrenar. Es un tiro natural. A Shapovalov, su pelota es incómoda. Es muy incómoda, es muy rápida, la esconde muy bien. Es un tiro natural. Tú no le enseñas eso a Shapovalov. Eso lo tiene. A partir de ahí, a partir de ahí vamos a trabajar. ¿Qué le pasa a Shapovalov para mí? No tiene control de su tenis. Es un tío que, tocando bien la pelota, te la puede fallar de dos metros o dispara. Un tío bueno no te lo hace. No te lo hace. Y él te da demasiado. Es un buen ejemplo para lo que te decía, por ejemplo. Entonces, Shapovalov tiene un estilo de físico, brazos muy largos, una soltura. O sea, al final, el tiro viene un poco dado por tu físico también. Del Potro tiene lo que tiene y también tiene mucha soltura. Entonces, tú lo que obviamente has de trabajar y dentro de la posibilidad y la coordinación de ese jugador, sacar el máximo. Pero es difícil encontrar derechas como la del Potro, la de Shapovalov, la de Federer, la de Rafa. O sea, al final, tu cuerpo dictamina también un poco. Y en el tema del saque yo no te digo nada. Podrás tener un buen saque, pero si no tienes una altura, la pelota nunca subirá donde hay que subir. No se te alejará tanto como un saco de un bajito, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que muchas veces el tiro viene dado. Yo no puedo coger a un jugador zurdo y digo, tú vas a pegar como Rafa. Tú vas a pegar lo que tenemos, lo máximo, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden entrenar. Correcto. Y al revés, por ejemplo, tú lo agarras a Shapovalov, vamos a poner un ejemplo. ¿Se puede frenar? Porque al revés, así como es difícil enseñar que tengo otra velocidad, ¿frenarlo? ¿Cómo se frena esa? Sí, mira, no por pegar más fuerte vas a ser mejor jugador. Vas a ser mejor jugador moviéndote bien y tener mucho control de tu tenis. Si tú eres un profesional, la pelota ya te va a correr, ¿no? Entonces, hay que ser muy consciente qué pelotas puedes atacar y qué pelotas no puedes atacar, ¿no? Evidentemente, pelotas cortas quedan pocas. Entonces, las cortas, si no atacas las cortas, va a ser complicado, ¿no? Y luego, pues los jugadores más buenos son, menos necesitan que la pelota sea corta para atacar con garantías y no fallar. Al final, tenéis un balance entre tomar riesgos y no fallar, ¿no? O sea, si yo voy a realmente jugar, me voy a jugar la pelota, es porque puedo ganar aquella pelota. Tengo ciertas garantías. Que esto Rafa también, pues, yo creo que lo mide muy bien, ¿no? Él cuando ataca realmente piensa que puede ganar, ¿no? O sea, es un business. Si yo me la juego para hacer algo, para ganar, es porque realmente la puedo ganar. Si yo tomo un riesgo y realmente no le voy a sacar un rendimiento, pues, es un mal business. Yo sí he puesto bastante dinero, es para ganar bastante, no es para ganar poquito. Exacto. ¿No? Entonces, Shapovalov, bueno, un poquito en general lo que necesita es control de su juego desde el fondo de la pista, ¿no? Es un tío que vuela por la pista, es dinámico, es suelto, tiene un saque espectacular, es atrevido. Te lo analizo un poquito porque jugamos con él cuando tenía 18 años, que nos ganó en Montreal. Y realmente me sorprendió, digo, Jolines, porque, bueno, tampoco es que Rafa hiciera un partido malo. Pero son ese tipo de jugadores que cuando están derechos no depende de ti. O sea, estamos hablando de un partido de Rafa, ¿no? Rafa siempre necesita la sensación de tener un control del juego, ¿no? Cierto control del juego. Cuando esto tú no lo tienes, pues, te crea nerviosismo, te crea un poquito de pánico, descontrol. Es lo mismo que cuando juegas con un jugador por primera vez. Pues tienes una incertidumbre, todos los jugadores se enfrentan mil veces, los conocemos, puedes ver por YouTube todos los partidos, sabes, puede haber pequeñas variaciones. Pero cuando realmente te encuentras con alguien nuevo, como fue ese día, pues el factor sorpresa no sabes cómo te va a reaccionar a un tiro tuyo. Lo que realmente le puede correr o puedes hacer desde una situación. Claro, Rafa con Djokovic con Fedor han jugado 50 veces o 55, imagínate. El factor sorpresa es poco. Francis, yo ahora te pregunto, obviamente como si estuviese tomando un café contigo, te preguntaría esto igual. No te lo estoy haciendo porque es una charla. Yo le llamo charla, no entrevista. A estas cosas que hago. Espero que estés sintiendo, ¿no? Que es una conversación suelta, ¿no? No hay... Uno, yo estoy hablando y digo, te pones atrás de Rafa, de Roger, de Novak, ¿qué le dices ahora? Porque esos tipos, uno cree, ya siente que saben todo. ¿Qué se le puede decir a un tipo así? Pegar adelante, mover los pies. Te digo lo que uno le dice a Junior, ¿no? Mirá la pelota, jugá más profundo. Yo creo que Rafa... Cuidado que pegarle adelante no siempre se le tiene que pegar adelante a la pelota, ¿eh? A ver, ahí está. Por eso, por eso, pero digo... Sí, hago broma. Bueno, bueno, a ver, yo desde mi experiencia con Rafa, Rafa tiene una cosa muy buena que escucha mucho, te hace sentir que está a tu altura, que no está por encima tuyo, hay diálogo, escucha y, oye, Rafa era número uno del mundo en 2008 y sabía que su juego tenía que cambiar, que tenía que evolucionar, que era un juego un poquito demasiado repetitivo, con mucha fuerza, muy fuerte mentalmente, pero necesitaba evolucionar el saque, el resto, el slice, ir para adelante, para ahora te abre mucho más con el revés hacia tu derecha, si eres diestro, juega con más pista, juega un poquito más de zurdo. Él jugaba alto al revés y jugaba y jugaba y jugaba y venga y horas y no te fallaba una y un poder de intimidación muy fuerte, ¿no? Y él sabía que tenía que evolucionar. Entonces, esto siempre lo ha tenido en la cabeza y todavía tiene cosas a mejorar, ¿no? Y al final, pues, somos un equipo y esto lo entiende muy bien y entiende que le digas cosas y, oye, y desde fuera, pues, tú lo ves cuando está bien, cuando necesita, pues, ajustar alguna cosa y él recibe muy bien todo. Hay un diálogo con él, ¿me entiendes? Y esto es muy importante y es una de las virtudes que te he dicho antes también. Pues el talento también es tu talento. También es talento escuchar, oye, soy número en el mundo, ¿tú qué me vas a decir? Si yo soy el que quiere. No. Oye, él no se considera superior a nadie. Ha tenido la suerte de ser muy bueno en este deporte, pero no por esto, pues, él no tiene ni que escuchar ni... A lo mejor no es el mejor entrenador del mundo, a lo mejor sí, pero él está como jugador ahora, ¿no? Claro. Mira, te manda muchos saludos Jaime Isaga, que acaba de entrar. Hombre. Entró antes, te dijo hola, hola, entró ahí. No lo vi, Jaime, un placer. ¿Jugaste contra él? Sí, este talento, este sí que tenía talento, tiene talento, seguro. Y sí, un tenis muy bonito. Tienes clásico, los de antes. Ahora, bueno, me desvío un poquito por lo de Rafa, y te pregunto, ¿qué visión, qué concepto? Hay mucha gente de Latinoamérica que nos está mirando, Sudamérica, México. ¿Cuál es tu opinión sobre el tenis nuestro, regional, en general? ¿Cuál fue siempre tu opinión? ¿En Sudamérica? Mira, dice que era muy divertido entrenar con Franci, dice Jaime. ¿Por qué? ¿Por qué era divertido? Jaime era mucho mejor que yo, era un crack. ¿Pero por qué dice que era divertido? A ver. No lo sé. No lo sé, pero bueno, nos lo pasábamos bien. Bueno, sí, no, no. ¿Tú cuál es tu visión cuando miras a Sudamérica? ¿Qué opinión de los argentinos, los brasileros, los chilenos? ¿Qué se ve de todo nuestro lío? Perdona, ahora me saluda también Lorán Rochette. Bueno, ¿cómo no? Un jugador francés, muy amigo mío, que lo tuvimos en la Academia mucho tiempo. Un saludo, Lorán. Espero que estés bien. Qué bien, que sí, saluda. Siempre me tira para arriba. Siempre me tira para arriba. Por algo será. Trabaja muy bien. Sudamérica, a ver. Sudamérica, a ver. Sudamérica es una plaza complicada. Complicada porque sabemos, tiene el tenis lejos. Tiene el tenis lejos en Europa, Estados Unidos, más en Europa. Y hay pocos torneos, costoso. El tema económico es muy importante. Es curioso porque económicamente creo que al principio es muy difícil el poder tener dinero. Pero una vez sobresalen, es más fácil conseguir sponsors en Sudamérica que en Europa o en España mismo, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque hay menos gente con dinero porque la gente que tiene dinero tiene mucho dinero, ¿no? Quizá en España hay más clase media, pero entonces siempre donde hay pobres hay ricos, ¿no? Hay muy ricos, ¿no? Entonces esto complica, complica mucho el hecho de... Yo lo veía, los jugadores sudamericanos se tendrían que pasar seis meses en España jugando cuando habían tantos satélites. Había en España una de las virtudes que tuvimos es poner tantos satélites. Y fue una cosa buenísima. Para mí fue el acierto que hizo que se dieran tantos jugadores porque muchos podían jugar en España. Si tú sobrevivías a esos circuitos que antes eran de cinco etapas, había cuatro más el máster, y salías los primeros, es porque realmente tenías buen nivel, ¿no? Y venían muchos sudamericanos y, oye, para ellos jugaban tres, cuatro, cinco satélites seguidos. Eran cinco meses fuera de casa. Porque el billete de ida y vuelta era muy caro. Y tenían que sobrevivir porque el día a día también cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, esto ha sido un hándicap para tener más jugadores. Pero el que sobresalía de eso y el que realmente superaba esa prueba, fundamentalmente, era fuerte. Era un jugador fuerte. Claro. Tipo español, un poquito, ¿no? Siempre un sudamericano... Por eso teníamos los especialistas en tierra batida, que ahora ya no hay. Hay muy pocos de especialistas. Antes en Sudamérica eran muy especialistas en tierra batida, igual que en España, ¿no? Entonces, esto ha sido un poquito un hándicap siempre que habéis tenido. El tener que salir y pasarte seis meses fuera, ¿no? Pero talento, como decíamos antes, jugadores buenos siempre ha habido y siempre va a haber. Lo que pasa es que en una menor cantidad, porque yo creo que al final esto, pues, ha sido un poco un impedimiento para que salgan más jugadores. Nómbrame cinco... El equipo económico, desgraciadamente, cuenta en el tenis. Perfecto. Nómbrame cinco jugadores sudamericanos que te impresionaron a lo largo, desde que empezaste a jugar ahora, incluyendo los tiempos actuales. Bueno. Hay uno que tengo que decir que me impresionó por encima de los demás, pero de largo. Pero es que además lo pondría por encima de casi todo. O sea... ¿Sabes cuál es o no? ¿Qué me estás preguntando? ¿Cómo me tenés que contestar? No, yo sé, pero yo creo que te mojes. ¿Ríos? A ver si me... ¿Ríos? ¿Ríos? Sí. Ah, entiendo. Si no, para mí... Te lo damos la mano. Otro nivel. O sea... Ya no digo del nivel de bueno, o sea, de jugar a tenis. Estado de Pueblo jugando a tenis. Si no, fue algo... Creo que, no sé, a la altura de McEnroe mejor. O sea, facilísimo. Sí, seguro. Facilísimo. O sea, para mí era espectacular. Muchas veces le veo vídeos y tal y tenía un tenis fácil. Lo siguiente. Le corría la bola con cero esfuerzo. Un poquito a lo que vengo a decir, ¿no? Encontrar, tío, que no tenía unas dotes físicas impresionantes, pero se movía... Bueno, no se movía de la línea porque a él le daba igual, ¿no? Pero te jugaba todos los golpes, saque, resto... Muy fácil, ¿no? A ver, perdón, perdón. Te pongo en aprietos. ¿O no? El mejor Ríos con el mejor Rafa. Te los pongo después. Ya vamos a jugar la final de US Open. Vamos a hacer los cuatro grandes slums. Vale. ¿Quién gana? No querrás que me echen. Bueno, 7-6 en el quinto. Da igual. Lo importante es ganar. Sería un partidazo, ¿no? No, sí. Y ya no por el nivel. Es una manera de jugar el chino. Era... Genio. Genio. Bueno. Pues mira... Puede haber otros. Otros. Obviamente, pues Guga también. Y Guga lo viví con él. Jugué con él. Entrené. Guga... Muy bien, ¿no? Un tenis arrollador también. Gran saque. Gran tipo. Bueno, de esas personas también que te alegras que le vaya bien, ¿no? Sí. Cuando empezó a jugar bien. Un gran corazón. Un gran corazón. Obviamente, Guga. Y luego... Nalbandián también me encanta su tenis. David. Tiene un tenis... Un tenis al estilo, ¿no? Le iba a la bola sin hacer nada, aunque no es muy completo. Se veía hacerlo todo. Del Potro también. Del Potro ha sido una pena las lesiones que ha tenido, ¿no? Rafa siempre lo dice. Si Del Potro no hubiera tenido lesiones... Era un jugador para ser número uno, quizá, durante el tiempo. Compartir con estos más cosas, ¿no? Jugador que... Cuando está derecho, pues, no puedes parar, ¿no? También. Francis, perdón. ¿Lo pones a la altura de los tres o no? Hombre, no lo puedo poner, porque al final no lo ha sido. Entonces... Correcto. Pero... Del Potro lo pongo muy cercano a nivel de lo que podía haber sido, ¿no? Correcto. Lo veo muy buen jugador. O sea, Del Potro lo veo... Muy por encima... Lo veo mejor jugador que va a brincar, Del Potro. Tío. Todo el que va a brincar tiene currículum mayor, pero creo que Del Potro, si las lesiones lo hubieran respetado, para mí era un nivel por encima. Increíble. Bueno, fantástico. Y luego en Sudamérica... ¿Eh? No, no. Sí, termina. Sí, sí, por favor. Pues se corta a veces un poquito. Vale, vale. Y luego... Te he dicho cuatro, ¿no? Sí. Sí, cuatro. Cinco te pedí. Si no, no te vas de la entrevista, de la charla. A ver... Hola, hola, un jugador... Es que me estoy yendo a todos los países. Me estoy siempre... Está bien. No, no, seguro. Yo dije Sudamérica, no dije Argentina. No, ya, ya. Ahora no sé si me dejaré alguno de los que viven. Coria era muy bueno. Lapenti. Nico Lapenti juega bien, ¿eh? Nico Lapenti muy bueno también. Pero esto es que te he dicho... Soy muy amigo de Nico. Pero no te enfades, Nico. Si lo ves, pero estamos hablando de jugadores, yo creo, por encima de él. Y... Y Coria también. Ahora, no porque esté mirando, pero Jaime está a la altura de los talentos, ¿no? De pegarle con facilidad, ¿no, Francis? Sí, de pegarle con facilidad, sí. Obviamente, los que te he dicho han estado por encima de su nivel. Lo que pasa es que Jaime era muy bonito verle jugar. Lo jugaba muy fácil. Parecía que no hacía nada y utilizaba toda la pista. Pero Jaime, por ejemplo, si hubiera sacado mejor, seguramente, bueno, seguro que hubiera conseguido mucho mejor. Claro. Pero toda su cabeza hubiera funcionado mejor también, ¿sabes? Que alguna vez mentalmente a lo mejor se le puede achacar que le podía haber feado un pelín. Pero él hubiera sido mucho más... Si juega con los buenos y no tienes un saque, no tienes que luchar cada vez, es muy complicado. Claro, correcto. ¿Sabes? Lo que hablamos antes. Pero bueno, esto es que te he dicho que son muy buenos. Bueno, ahí sale Goines de Chile. Dices, el Federer de Sudamérica. Mirá que bien. Ahora... Tiene un estilo de juego. Muy parecido. Anticipando. Son tenis que son difíciles de enseñar. Ellos nacen... Ellos no entienden el tenis de otra manera. Pero claro, aplicarlo es muy complicado. Tienes que tener ese don, ¿no? Para hacerlo. Ahí se nos cortó un poquito, Francis. Nos quedan tres minutos. Yo la verdad que se me ha pasado... Como viste, una cosa increíble y rápido. Y me quedaron obviamente muchos temas. Pero... Todo el mundo, cuando le preguntás a los jugadores, a los coaches... La mejor cabeza. Yo les preguntaba a todos, ¿no? En las entrevistas. Entrevisté coaches muy fuertes. La mejor cabeza. Todos dicen Rafa. Todos, ¿eh? Ninguno... Ninguno... ¿Qué es tener la mejor cabeza? Porque por algo será que lo eligen a él. Bueno, mira. Para mí tiene la mejor cabeza. Porque dentro, compitiendo con los otros dos, que también tienen muy buena cabeza. Djokovic también tiene el aspecto de que mete una más y que es durísimo. Pero, por ejemplo, Djokovic, para mí... La diferencia entre los dos es que cuando las cosas le van mal, Rafa lo acepta mejor que Djokovic. Cuando han tenido momentos malos... Y al final, Rafa no ha salido en el top ten nunca. Rafa, te digo, tuvo un año malísimo, creo que en el 2014. Tuvo un año muy malo. Ahora no quiero hablar de fechas. Pero... Tuve ansiedad y todo. Y todo. Y no ha salido en el número 10. Porque cuando él está mal, es capaz de competir al 100%. ¿Vale? Entonces, la diferencia... Cuando tú estás bien, tener buena cabeza es fácil. No es fácil, pero es menos difícil, ¿no? Cuando tú estás y sientes bien, ¿no? Y, Rafa, la diferencia que marca con los demás es que cuando él está mal, sigue teniendo esa cabeza y esa humildad para intentar ganar con la pistolita que te dije. Y luego, tiene una capacidad para jugar todos los puntos del partido que los otros no la tienen. Nunca está relajado. Y esto, el jugador que juega con él lo nota. Rafa te va ganando 6-2-4-1. Tú eres el 80 del mundo. Cuando juegas contra el número 1, te va a sacar el primer punto con dos breaks y te lo juega como si fuera el primer punto del partido. Fue un match ball. Y eso es innato. Innato. Ahí está. Lo dijiste todo. Mira, lamentablemente me tengo que despedir en público porque me queda un minuto. Y me gusta despedirme bien. Te agradezco mucho. Está para hablar contigo porque eres tan generoso y tan humilde como Rafa. 80 horas. De verdad. Bueno, me alegro. Me alegro. Ha sido un placer para mí también, Daniel. Siempre hablar de tenis me gusta. Y me lo paso bien. No, pero hermoso. Esta entrevista después va a estar en YouTube para que sepas. Y mucha gente la va a ver. Así que fue espectacular en una hora. Me quedaron otros temas. Pero bueno, será para la próxima. Espero tener otra oportunidad contigo. Sí, hombre. No lo dudes. Te mando un gran abrazo y espero verte si vienen para acá al USO, pero algo por ahí nos vemos. Vale. Un abrazo. Un gran abrazo. Gracias. Bendiciones. Gracias a todos. Un gran abrazo. Adiós. Gracias. Gracias.